Antonio Bascuñán. Pensar en las reglas como resúmenes de experiencias pasadas y no como definiciones constitutivas del sentido de la acción que realizamos también me parece que es un punto en que hoy en día una teoría como la de Jesús Mosterín no podría soslayar como explicación. Si ustedes tienen una partitura y entonces en la ejecución de la partitura ustedes reconocen la lectura de la convención. Que es la traducción de la partitura en sonido. Ustedes lo que tienen por un lado es una actividad regida no por convenciones sin duda la notación musical y por otro lado lo que tienen es expresión de subjetividad y producción de efecto subjetivo en el oyente. La pregunta central de la ejecución musical es una pregunta estética. Es la pregunta por la corrección de la interpretación. Por el sentido de la interpretación. Y esa pregunta o la respuesta a esa pregunta no se deja desempeñar no simplemente por la lectura convencional de la partitura ni simplemente por la constatación de la emoción expresada o la emoción producida. En las cuestiones de legitimidad sería exactamente lo mismo que los súbditos aceptaran el discurso del soberano o que el discurso del soberano fuera aceptable. Y entonces la pregunta es el hecho de la aceptación y el reconocimiento como desempeño de la pretensión de validez ¿son lo mismo? O sea, ¿es lo mismo la constatación de que un discurso se reconoce a la afirmación en primera persona de que el discurso merece ser reconocido? Existe y existe crecientemente una postura de teoría del derecho que adopta un, por decirlo así, un repliegue hacia una consideración puramente descriptiva de lo que sucede. Dice la teoría del derecho no tiene otro propósito que simplemente constatar. Y por lo tanto no tiene ningún otro compromiso de validez que no sea el mínimo de las contrataciones de las convenciones que se siguen. Pero la verdad de las cosas es que esa teoría del derecho lo que hace es que renuncia a lo que siempre ha hecho en la teoría del derecho. Y lo que siempre ha hecho en la teoría del derecho es intentar acreditar ante el mundo una pretensión de corrección que está entablada también en el derecho. Y yo quisiera terminar mi intervención haciéndole una pregunta a Jesús Mosterín en relación con esta idea. Supongamos que lo que caracteriza al punto de vista monoteísta es uno, una afirmación incondicional del sentido del mundo. Y eso significa que la propia biografía tiene sentido. Uno tiene sentido en su existencia porque el mundo tiene sentido en su existencia. Yo diría que eso es Dios. La asunción de Dios como premisa es eso. Es partir de una afirmación radical del sentido del mundo que incluye ciertamente el sentido de la propia biografía. En segundo lugar, yo diría que la tradición monoteísta afirma que los hijos de Dios tenemos en común. El hecho es que hay una colectividad, es decir, hay una dimensión colectiva de relación con ese sentido. Hay una afirmación de que el sentido implica participación. Compartimos algo. Los seres humanos compartimos algo. Y finalmente está la idea de la redención. Es decir, la idea de que nuestra existencia actual es radicalmente insuficiente y que tenemos una promesa de superación de esa insuficiencia. Y yo diría que los liberales, desde luego, no comparten el tercer punto. Los liberales tienen más bien una idea de que el presente es pleno. Y esa es una idea pagana. Jesús Mosterín, al final de su libro, dice La vida es un hecho improbable y precario. Uno no debe partir de la vida como algo obvio. Lo obvio, permanente, es la muerte. Pero la pregunta es ¿por qué se realiza con la muerte? Y la idea que tiene Jesús de que la muerte es una fusión de plenitud con el cosmos, a mí me parece que es el último residuo de su cristianismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Bacuña. Vi que tomó de día nota, profesor Mosterín. La respuesta a la pregunta ¿qué sentido tiene la vida? Es unívoca, es ninguno. La vida carece de sentido. Lo cual no es óbice para que, como ha dicho Roberto Torrete, y es muy importante, nosotros podamos, si queremos, dar un sentido a la vida. Y este sentido puede ser muy distinto. Alguno se puede ir a ayudar a los pobres niños africanos y eso es el sentido de su vida. Otro puede tratar de demostrar un teorema. Y, desde luego, ninguno está dado por la naturaleza. Y, en segundo lugar, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que hay diversos tipos de evolución. Hay la evolución biológica y hay otros tipos de evolución que no son la evolución biológica. Por ejemplo, la evolución cultural, que no es la evolución de los genes, sino la evolución de los memes. O sea, por ejemplo, la evolución de la capacidad lingüística es una evolución puramente biológica al 100%. Pero, una vez que tenemos la capacidad lingüística, la evolución de las lenguas, del francés o del castellano o del chino, y, dentro de las lenguas y los dialectos, la evolución de la literatura, la evolución del teatro, de los géneros, en fin, la evolución de la música. Todas estas cosas evolucionan, pero no evolucionan por evolución biológica. Y no están basadas en codificaciones genéticas. Evolucionan de otra manera. Yo estoy de acuerdo con Ortega y Gasset que la claridad y la cortesía del filósofo y del científico, pues, hay que tratar que estén claras. O, como decía Goethe, también citado por Ortega, yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran. Yo no he entendido, porque has aludido muchas veces al monoteísmo. O sea, yo no sé si soy un especialista en monoteísmo, pero en los últimos tres años he escrito tres libros sobre el monoteísmo. Uno se titula Los judíos, otro se titula Los cristianos, y hace unas semanas otro que se titula El islam, que son las tres grandes religiones monoteístas. No entiendo que el monoteísmo tenga absolutamente nada que ver con la cuestión de que estábamos hablando. El monoteísmo es simplemente una doctrina religiosa. Y hay muchísimas religiones, la mayoría, que no son ni politeístas ni monoteístas. Pero, digamos, lo que hay es una diferencia grande entre las religiones, por ejemplo, antiguas, que creen en los dioses verdaderos, es decir, en los dioses que existen de verdad y que son patentes y visibles. Por ejemplo, los que adoran a la luna y adoran al sol y adoran a las estrellas, pues estos son, digamos, este es el orden superior de la religiosidad. Es una religión basada en la verdad, en que adoramos a unos dioses que evidentemente existen. El sol existe, no hace falta fe. La fe, evidentemente, es una patología de la mente. Hay que estar enfermo para creer lo que no ves y no puedes demostrar y tal. Parece que precisamente eso es lo que no hay que creer. Es lo que parece que cualquier persona sana que esté viendo la cabeza tiene que rechazar radicalmente. Eso parece una definición de la locura. O sea, la cordura consiste en creer lo que ves, lo que tocas, lo que compruebas. Y, naturalmente, todas las empresas humanas razonables se basan en ese tipo de conocimiento. Entonces, si uno va diciendo, bueno, hay un segundo sol, pero que es de color violeta. Y todos preguntamos, pero ¿dónde está el sol de color violeta? Y si la respuesta es, bueno, es que este sol no se ve, pero hay que creer en él. Y por eso tiene más mérito, porque no se ve. Pues hay una diferencia entre creer el sol violeta que no se ve y ver el sol que sí se ve. El sol es un dios que existe de verdad. Y entonces, estas no son religiones ni monoteístas ni politeístas. Son religiones prácticamente protocientíficas. Son religiones que adoran cosas muy importantes de la naturaleza que existen en la realidad y de las que nosotros dependemos. Porque, bueno, todas las historias estas, tanto infantiles, de nuestra dependencia, de no se sabe que dioses inexistentes, no tienen ni un gramo de verdad en comparación con la verdad tremenda de que nosotros dependemos en el 100% de lo que somos y de lo que vivimos del sol, por ejemplo. Dependemos del sol para todo lo que respiramos, para todo lo que comemos, para todo lo que somos. El día que no haya sol, desde luego no habrá vida, no habrá humanidad, no habrá seres humanos. Nosotros somos un epifenómeno del sol. Todos parasitamos de la energía del sol. Este sí que es un dios de verdad. Todas estas cosas del monoteísmo incondicional y del sentido incondicional de esto y del otro, a mí me parece que todo esto es una palabrería bastante hueca. Estas expresiones solamente sirven para hacer discursos y para hacer retórica. No tienen nada que ver con el desarrollo real de las religiones monoteístas y que se puede seguir y se puede seguir muy bien. Está bastante bien documentado. En resumen, estas cosas que he discutido son básicamente porque, en parte, no las he entendido, y lo reconozco, y cuando he querido entenderlas, pues seguramente las he malentendido. Yo creo, Jesús, que usted ha incurrido aquí en lo que los analíticos denominan no una contradicción performativa. O sea, por una parte ha tratado mi comentario de retórica que oculta la falta de sentido y, por otra parte, ha tratado su respuesta como un probable malentendido por el cual se excusa. O sea, o lo uno o lo otro. Bueno, yo, en principio, muchas veces no entiendo las cosas. O sea, no te crees que lo entiendo todo. Y entonces, si te digo que lo que has dicho, pues, una parte, la mitad, no lo ha entendido, pues es porque es así. No es ni una defensa ni un ataque, sino simplemente porque es así. Voy a decirlo entonces en términos que sean más comprensibles. Lo que yo creo es que jugar a Popper o a Albert hoy en día es insuficiente porque es superficial. O sea, uno necesita hacerse cargo de la objeción de Winsch a Popper. Uno tiene que hacerse cargo de la objeción, no, de Habermas a Albert. Uno tiene que hacerse cargo de las objeciones de Frankfurt a Berlin en la teoría de la libertad negativa y de Taylor a Berlin en la teoría de la libertad negativa. Y eso es básicamente lo que yo dije. Tener una presentación liberal o filoliberal basada en la relevancia epistémica de la distinción entre hechos y decisiones es hoy en día insuficiente por superficial. A mí nadie me ha dicho que venga aquí a citar autores y a empezar a decir que si no sé quién, que si el otro, que si el uno y el otro. Yo no he citado a nadie o a casi nadie excepto Hume y tal o no sé qué, pero no entiendo bien a cuento de qué yo iba a citar a Popper, ni entiendo muy bien por qué lo citas tú. Es decir, me parece que hay en la cultura, en fin, de los países latinos y tal, a veces una tendencia exagerada al citismo, como si uno estuviera preparando unas oposiciones en la universidad y quisiera hacer méritos a base de citar a muchos autores. No hay que citar a los autores. Esto de citar a 20.000 señores, pues no aclara para nada las cuestiones. Pero incluso si queremos hablar de otro tema como del monoteísmo, pues ¿a qué viene a hablar de Popper y a qué viene a hablar de ningún otro autor, de Albert, todo lo que sea? Se puede hablar de ellos, porque son muy interesantes, estoy de acuerdo, a mí también me gustan, pero a cuento de qué vienen aquí. No confunda las cosas, las está confundiendo usted. La discusión sobre monoteísmo y paganismo fue introducida al final como una consideración provocativa por lo importante que no pensar que la religión es ajena a la discusión que estamos, sino que estamos también en una discusión que es apropiación secularizada de contenidos que hemos heredado a las religiones. Esa es su función. La cita no es cita, sino que es simplemente una referencia abreviada a una idea. Y las ideas de Popper y Albert subyacen a su distinción entre naturaleza y convención, ¿o no? No. En primer lugar, a mí, la diferencia entre naturaleza y convención es de los estoicos, no es de Popper. Pero claro, en el capítulo quinto, y primariamente de lo cínico. Son las 9.20 de la noche, es muy interesante la discusión, hagamos una cosa, dejemos hasta las 9.30 y las personas que se tengan que ir por la hora pueden hacerlo ahora, y vamos a cerrar las 9.30 sí o sí, digamos. No, si se va. Estoicamente. Una pregunta es cuando surge la distinción en la Atena, otra pregunta es cuando la distinción es reasumida por la ilustración europea, y otra pregunta es cómo se desempeña esa distinción en el marco de la epistemología del siglo XX. Y entonces el desempeño de esa distinción... Para mí es como chino, ¿qué significa que una distinción se desempeña? Parece que una distinción es una señora que hace algo, que es desempeñarse, y yo no entiendo en absoluto qué significa eso. Yo creo que eso es un punto que... Si hacemos una distinción entre los números pares e impares, los que son divisibles por dos o no, lo entiendes muy bien. ¿Pero qué significaría decir que la distinción entre los números pares e impares se desempeña de una manera? O sea, el verbo desempeñarse no lo entiendo en este contexto. Bueno, claro, no cabe ninguna duda que ese es un problema. El verbo desempeñarse es un verbo que tiene una función precisa en teoría del conocimiento y en teoría de la argumentación que fue introducido por Habermas. Y da cuenta el verbo desempeñarse. Oye, pero es que hay tal cantidad de gente que ha dicho cosas así. Pero hombre, digo, si usted utiliza categoría, ¿por qué los demás no pueden usar categoría? Y si los demás usan una categoría que usted no maneja, ¿por qué no pregunta cuál es esa categoría en vez de desacreditarla? Oye, pero si tú ahora te pones a hablar, en vez de hablar en español, te pones a hablar en chino, pues yo no tengo nada que decir. Simplemente yo no entiendo el chino y no entiendo los desempeños. Sí, explique la decisión. Un desempeño consiste en el reconocimiento efectivo de una pretensión en virtud de una regla o criterio que es compartido por Ego y Alter. Y eso significa, una vez más, que hay una distinción fundamental entre la mera dimensión locucionaria del lenguaje y la dimensión perlocucionaria de la pragmática, que es justo el punto que Austin y que Habermas toma de Austin a partir de sus investigaciones de la legitimidad. Desde lo que has dicho ahora, el 80% no lo ha entendido. Pero hay un 20% que sí ha entendido. A ver, profesor, es simple. ¿Qué es la distinción? ¿Qué es el ejemplo que usa Habermas para sus lectores? ¿Usted sabe lo que es el desempeño de un cheque? ¿Cómo se desempeña un cheque? Un cheque se desempeña cuando tiene fondos en la cuenta corriente. Eso es exactamente lo que Habermas quiere decir en términos metafóricos con el desempeño de un argumento. Un argumento se desempeña cuando es capaz de apelar a un principio o regla que adjudica validez que es compartido por el interlocutor. Y eso es lo que constituye el hecho de la interlocución. No he entendido nada. Pero bueno, de todos modos, las cosas que provienen de Habermas normalmente no se entienden. Eso no es nada nuevo. Yo he participado tres veces en discusiones con esta, con Habermas mismo. Y una vez estaba con Habermas y con Searle. Que Searle, como sabes, también es el que propuso con mucha más clara la distinción. Estaba aquí saludido entre... Locucionario y hiperlocucionario. Yo estaba una vez en una mesa como esta y estaba Searle y Habermas. Y Habermas habló durante ahí, durante una hora, nos echó un rollo macabeo absolutamente confuso y larguísimo y oscurísimo y tal. Y entonces, durante todo el tiempo, Searle no hacía más que rascarse la cabeza. Y cuando acabó Habermas le dijo... ¿Sabe usted, señor Habermas? Me parece que entre nosotros apenas hay diferencia en esto de los actos de habla y tal que estamos hablando. Y me parece que la única diferencia entre usted y yo es que lo que usted dice en 300 páginas yo lo digo en un párrafo. Y entonces, esto es la pura verdad. Entonces, Habermas sigue la tradición germánica, digamos, de la oscuridad, de la tradición idealista, la tradición hegeliana. La tradición está de enseñarle al escrito a la secretaria. ¿Lo entiende usted, señorita? Sí, pues oscurezcámoslo, ¿no? Entonces, hay la tradición hegeliana, las cosas estas, cuando la idea que está en sí misma sale de fuera de sí misma y vuelve a sí misma y tiembla pensando en sí misma y siente nostalgia de sí misma, puntos suspensivos, das ist elektricität. Eso es la electricidad. Hay un retorcimiento constante de las palabras.